Mi nombre es Gustavo Itomaso, soy arquitecto, soy el gerente comercial de desarrollo de nuevos productos. Acá en Batimat estamos presentando una innovación en aislación, el Neotec, que es una evolución con el polistireno expandido blanco tradicional. A partir de la materia prima Neopor, nos provee VAS, esa base de partículas de granito que mejoran el coeficiente de conductividad térmica del material, mejorando la aislación del material. Con el Neotec estamos presentando varios productos nuevos. Tenemos el Intepla, que es una placa termoaisilante con barrera de vapor para aislación térmica desde el interior. Tenemos el ECAP, que es una placa que ya viene con el cemento y la malla de fibra de vidrio como revestimiento, como es el sistema Aves, pero simplificando la aplicación. Y también estamos presentando Neotec techo invertido, que es para aislación térmica de losas superiores, y Neotec techo ventilado para aislación térmica en techos inclinados de tejas o chapas. Bueno, nosotros tenemos productos que ya están en desarrollo, como por ejemplo los contrapisos termoaisilantes. Son contrapisos a base de perlas de polistireno que son muy livianos y muchísimo más aislantes que los contrapisos tradicionales. Y todos los productos estamos presentando con Neotec, que es, como les comentaba, un aislante evolucionado con respecto al EPS blanco, de mejores características técnicas, mejor presentación que permite trabajarlo en distintas aplicaciones, tanto en aislación de techo como en paredes.